pero ahora todo el mundo está conectado. Eso significa que nos estamos moviendo hacia la próxima evolución. Y esa evolución es el hombre. Déjame preguntarte esto, Bruce. ¿Qué puedes hacer en el futuro para empezar a cambiar la mente subconsciente de la generación más joven? Tenemos un sistema educativo que es una farsa. En lo personal, nunca fui a él. De hecho, me echaron. Nunca me gradué en la secundaria o en la universidad. Digo, nunca caí en ese tipo de trampa y me refiero a la programación del subconsciente. Simplemente no lo dejé participar espiritualmente en mi vida. Hice lo mío. Sí, te fuiste por la ciencia de la calle a ganarte el pan. Sí, algo así. Sí, eso de la educación es un mito. Lo de que tener una formación es prioritario es una farsa. Es correcto. Así que tú realmente, de verdad, ves todos estos sistemas educativos, incluso la sociedad, como está estructurada actualmente, como programadores de la mente subconsciente de las personas, para tener un ciclo negativo horrible. Mi pregunta es, ¿qué podemos comenzar a hacer para cambiar? Obviamente, no vamos a detener un camión de 18 ruedas. Va a tomar tiempo frenar los efectos negativos que han estado ocurriendo durante los últimos 100 años o más, desde la revolución industrial. Pero, ¿qué podemos hacer para comenzar a reprogramar nuestra mente subconsciente para que no tenga un tipo de energía negativo, sino una energía positiva? Primero que nada, Amir, esto es algo real. Hay que admitirlo para poder lidiar con ello. No es una idea de la nueva era. Fuimos programados durante nuestros primeros 7 años de vida para funcionar de cierta manera. Y esa programación vino dada por otras personas distintas a nosotros. Entonces tenemos que reconocer que en eso está el problema. El problema es que tu mente está interfiriendo con el mundo que tú percibes, con tu biología y tu comportamiento, por lo que tu mente está interponiéndose entre el mundo y tú, influyendo en lo que ves y en cómo respondes. Entonces hay que cambiar, pero tenemos algo llamado mente consciente y mente subconsciente. La mente consciente es la mente creativa. Esto es importante porque significa que la mente creativa puede aprender de cualquier manera. La gente puede oírnos y cambiar su mente ahora mismo. Puede ver un video o leer un libro. Me da mucha gracia en la conferencia porque yo pregunto cuántas personas han leído libros de autoayuda y todos levantan la mano. Pero cuando les consulto a cuántos les ha cambiado la vida leer esos libros, todos bajan la mano. Significa que podemos educar la mente consciente, que es muy inteligente, y aprender de cualquier modo. Agregamos datos en ella, escucha la discusión que tenemos y lo entiende todo. Pero ¿saben? El asunto es que nuestras mentes conscientes son súper educadas. ¿Qué pasa con nuestra mente subconsciente? Allí está el problema porque durante años dijimos que las dos mentes son parte de nosotros. Así que si tengo la intención de educar la mente consciente automáticamente, la subconsciente también aprende. No, allí está el problema. La mente subconsciente no es creativa ni aprende. Así que cualquier procedimiento que usaste para educar tu mente consciente no sirvió para la subconsciente. Te diré por qué. Lo que aprendiste solo afectó a la mente que trabaja el 5% del tiempo. En el proceso, la mente de los hábitos que tiene el control el 95% del tiempo, no cambió porque ella no aprende ni funciona así. Pero si lo que quieres es reescribir tu subconsciente, ahora sí nos vamos a entender, porque esto opera de una manera totalmente distinta. ¿Cómo le enseñas o cómo aprende una mente subconsciente? Primero déjame decirte las dos formas básicas y naturales en las que el subconsciente aprende. Como he mencionado, en los primeros siete años de vida, el cerebro está en una frecuencia vibratoria de EEG-Cita, que funciona como la hipnosis. En esos primeros siete años de aprendizaje, no tuviste ni siquiera que trabajar en aprender. Todo lo que tuviste que hacer fue simplemente estar allí, como una cámara de video con tus luces encendidas, y grabaste todo simplemente observándolo. No tuviste que trabajar en ello. Simplemente bajó y entró directamente. ¿De acuerdo? Básicamente era una forma de hipnosis, y una de las formas más fáciles de volver a usar la hipnosis para reprogramar tu subconsciente es mediante lo que se llama cintas subliminales, que son cintas en las cuales te pones los auriculares por la noche y las dejas sonar cuando te vas a la cama y duermes. Así de simple. Existe la vibración cita, que está por debajo de la vibración de la conciencia, que es alfa, o la conciencia enfocada en las vibraciones superiores, beta. Cita está justo debajo, pero por debajo de cita hay aún una más baja, llamada delta. Delta es el sueño. Así que este es el punto. Lo que sucede cuando empiezas a dormir es que la vibración del cerebro empieza a disminuir. Primero la beta baja para subir la conciencia alfa, mientras te estás sosegando antes de ir a la cama. Y luego pasas a un periodo de cita, en su camino a delta. Así que hay un periodo en el cual empiezas a entrar en un sueño crepuscular, donde la mente está en cita. Entonces, si te pones los auriculares y dejas correr las cintas con mensajes para apoyar lo que quieres, básicamente, mientras vas a dormir, estarás reprogramándote por la noche, descargando datos en la mente subconsciente, usando la cinta subliminal. Esa es una de las formas de cambiar tu subconsciente. Número dos. Después de pasar los siete años, ¿cómo sigue aprendiendo la mente subconsciente? La respuesta es que principalmente todo lo que aprendiste después de esa edad se basó en la repetición. Tuviste que practicar. Tuviste que repetir las cosas. Tuviste que repetir el alfabeto una y otra vez. La tabla de multiplicar. Tuviste que repetir eso para aprenderlo. Mediante la repetición creaste un hábito. Y de eso se trata la habituación. La mente hará un programa automáticamente con las cosas que repites lo suficiente. ¿Aprendiste a caminar? Ahora es un programa que no tienes que repensar de nuevo cuando lo haces. Cuando aprendes a conducir un carro, la primera vez que entraste en él, te sentiste abrumado por los espejos, las ventanas, los medidores, los pedales, el ruido del motor. Y ahora, ni siquiera piensas en ello. Ni siquiera piensas en tus habilidades de conducción en absoluto. Estás hablando con tu pasajero y estás yendo por la autopista y ni siquiera estás prestando atención. Esta es una historia real y espero que la mayoría de la gente la reconozca. Estoy seguro de que has estado conduciendo el carro y tenías un pasajero y te involucraste en la conversación tan profundamente que en algún momento miraste por la ventana y reconociste que no has prestado atención a la carretera durante los últimos cinco o diez minutos mientras compartías una buena, pequeña historia. Estabas teniendo esta conversación y si yo te pregunto cuál, tú me dirías, bien, hablamos de esto y esto y lo otro, pero si te pregunto qué era lo que estaba en la carretera durante esos cinco minutos que estuviste conduciendo y hablando, responderás que no sabías lo que estaba en la carretera. La mente consciente estaba ocupada, centrada en la conversación. ¿Por qué recuerda la conversación? ¿Por qué se centró en el diálogo? Era el subconsciente el que estaba manejando. Pero no te preocupes porque es un millón de veces más poderosa esta computadora del cerebro que el consciente. Es un mejor conductor. ¿Cuál es el punto? Tu mente consciente estaba ocupada en la conversación y no atendió al comportamiento que sucedió mientras manejabas. Ese es el punto. Así ocurre el 95% de tu día. Pero eso significa como una nota adhesiva pegada en el refrigerador en el que escribes un deseo. De vez en cuando paso ante el refrigerador y me digo, oh sí, mira, hay escrito esto, algo amable o concerniente a un problema. Pero eso no es un hábito. Eso no ocasiona nada. Tienes que hacer algo que repitas, algo que practiques. Y eso te llevará a un punto donde la mente programada se descarga, donde no tienes que practicar que sea un comportamiento automático. Esa es una segunda forma. Lo subliminal y la práctica de la habituación toman un poco de tiempo para perfeccionarla por esta necesidad de repetición. Te voy a decir algo que es emocionante porque la necesidad es la madre de la invención y tenemos la necesidad de reescribir nuestras vidas de inmediato ahora que nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Hay un nuevo libro que estaba terminando de leer, creo que es de Elizabeth Colbert, donde habla exactamente de lo que acabamos de decir, que literalmente estamos al borde de la sexta extinción. Bueno, por eso es que somos amigos. Estamos buscando una salida a esto, causado por el comportamiento humano. Hay que cambiar este comportamiento. Y dado que el comportamiento humano ha sido programado durante generaciones, no hablarás de cambio de programa, sino de las dos formas fundamentales en las que el subconsciente aprende la hipnosis y por habituación o repetición. Hay nuevos procesos llamados modificaciones de cambio de creencias o psicología de la energía que alguien puede buscar si va a mi sitio web www.brucelipton.com Allí hay una lista de recursos para usar en sus sesiones de autohipnosis. Lo que es importante sobre esos recursos es que se trata de una forma de superaprendizaje donde puedes reescribir una creencia subconsciente en unos 5 o 10 minutos y cambiar tu vida en un momento, absolutamente en un momento, dándole la vuelta y reescribiéndola. Entonces, puedes descargar datos directamente como aprendiste cuando eras un infante, sin ningún esfuerzo, directo. De modo que la primera cosa que tengo que hacer es encontrar qué parte de mi programación está afectando mi vida y dónde están esos programas. Sabes, es como si mi vida estuviera siendo controlada por estos programas de los que no estaba consciente cuando se descargaron. Es como si estuviera siendo programado incluso antes de que naciera y es que fueron programados durante el primer año, el segundo año, el tercer año, programas que no tienen ni siquiera memoria consciente de que estaban allí. me pueden decir, muy bien, Lipton, ¿por dónde rayos están esos programas? Ahora, aquí viene la parte divertida. Tu vida, por definición, es la copia impresa de tu programación subconsciente a la que no tienes que regresar y perder tiempo en la búsqueda de quién dijo qué y quién asumió tal o cual comportamiento. Básicamente, es una pérdida de tiempo y solo empeora las cosas porque revives las malas experiencias cada vez. No tienes que volver atrás en el tiempo. Tienes que mirar y decir, desde donde estás ahora mismo, ¿qué te falta en tu vida? Así es como funciona. Lo que viene a tu vida ahora mismo simplemente aparece porque tienes un programa que le permite estar allí en contraste con lo que sea, con lo que trabajes duro en tu vida, lo que sudes. Cuando luchas por esas cosas que realmente quieres pero no llegas allí, casi inevitablemente refleja que tienes un programa que no apoya esa conclusión. Así que todo lo que tienes que hacer es mirar tu vida y decir qué es lo que quieres, qué te parece que no puedes conseguir y de inmediato sabrás que esencialmente tienes un programa que es antagónico a esa meta. Entonces, puedes reescribir el programa del subconsciente usando esos recursos de los que hablaba y que están en mi página. Lo más sorprendente en mi caso es que ya he estado involucrado con una de ellas que realmente me encanta porque es la más simple y fácil porque tiene protocolos de permiso. Significa que antes que cambies esta creencia es mejor que revises tu sistema y veas si es bueno para ti hacer esto o no. Aunque la mayoría de las veces dirás sí, sigue adelante y cámbialo. Pero el 5% o más de las veces es no, no lo cambies. Lo cual no implica que no lo cambies para siempre. Lo que significa primero es que muchos comportamientos que no son muy buenos en la realidad, lo que se llama un comportamiento compensatorio que está cubriendo comportamientos todavía peores. Ya me he referido a que no necesitas que otro te ayude a realizar tu cambio de programa. En mi caso sabía que funcionaba porque afectó profundamente mi propia vida. Cuando experimenté el Psy-K por primera vez, afectó a sí mismo y profundamente la vida de cada persona a mi alrededor que experimentó también este proceso psíquico. Durante mucho tiempo hablé con Rob Williams, el desarrollador de este proceso llamado Psy-K y todo funcionó realmente. Pero entonces, todo estaba como al límite porque todo lo del EEG era muy nuevo. Estoy muy feliz de mencionar el neurocientífico Jed Fanning que hace mapeos cerebrales. Uno de sus asistentes que trabajaba en su laboratorio acudió a uno de nuestros programas de psicoterapia. Cuando regresó al laboratorio le dijo ¡Oh Jeff! ¿Puedes cambiar tus creencias en tan solo unos minutos? Y él respondió ¡No se puede! He estado involucrado con el EEG durante años y no se puede. Como el asistente había aprendido el proceso, dijo ¡Está bien! Mira, pon los cables en mi cabeza. Vamos a grabar mi actividad cerebral. Solo hacer el proceso y vamos a ver qué pasa. Los resultados dejaron a Jeff con la boca abierta y todo el asunto fue que nunca vio algo así en todo el trabajo de EEG que había hecho en su vida. Comprobó que este EEG cambió profundamente en minutos. El EEG es, ya sabes, es como las huellas dactilares. El EEG caracteriza los procesos de pensamiento de una persona y cuando ocurren cambios como los que estamos hablando, se ven así, pero no así en tan pocos minutos. Jeff nunca había visto algo así y a partir de ese momento modificó toda su dirección de investigación y es interesante porque ahora podría sanar toda una audiencia. Por ejemplo, tomar a alguien del público, pasar por un proceso de creencia como el proceso de la Psy-K, tener a la persona conectada en el proyector mostrando el ejemplo en vivo en la pantalla a través de un proceso de modificación de creencias y lo que es más sorprendente, los cambios son tan profundos que incluso el público puede ver cuando estos ocurren. El cerebro cambia esta función al igual que un cambio de engranaje. ¿Cuál es el proceso? En el proceso Psy-K hay dos partes. Identificar la creencia que quieres cambiar, por ejemplo, digamos, estás luchando con las relaciones y casi inevitablemente se reduce a este problema. Del 80 al 90% de las personas cuando realizamos talleres no aprueban el test de me amo a mí mismo, lo cual se vuelve muy importante porque si no te amas a ti mismo y tu mente está creando el mundo basado en ese programa, ¿cómo puede alguien más amarte si tú eres incapaz de hacerlo? Así que sabotearás las relaciones y luego demostrarás que la mente toma el programa y lo hace realidad. ¿Pero qué tal si haces una declaración que diga yo soy digno de ser amado y luego la instauras en el programa? Bueno, haces pruebas para averiguar si tu mente apoya esa creencia. Vas a una rápida visión de las pruebas musculares del subconsciente. La parte más grande del cerebro, el 90% del cerebro, que es la computadora que controla la coordinación muscular en acción porque requiere tanta computación que es increíble organizar los músculos para el movimiento. Y aquí está el punto. La mente subconsciente, al escuchar esta declaración de me amo a mí mismo, que es el programa a instaurar, entiende ahora la desarmonía que es el resultado cuando las dos mentes están en conflicto y que provoca un debilitamiento de los músculos del cuerpo. Y no es solo el debilitamiento de los músculos del brazo. Cada músculo en el cuerpo se debilita debido a un estado de conflicto entre la mente consciente y la subconsciente cuando no están en armonía. Quiero verificar que mi consciente y mi subconsciente están de acuerdo o no están de acuerdo antes de trabajar en esto, así que descubrimos que tu subconsciente no apoya la creencia de que me amo a mí mismo porque los músculos dejan de responder. Precisamente es muy importante reconocer que antes de los siete años los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo están trabajando en armonía el uno con el otro. Están sincronizados. Después de los siete años y durante el resto de tu vida el cerebro muestra el predominio del cerebro de manera que a veces durante el día tu hemisferio derecho es más dominante y luego más tarde en el día como si fueran olas el hemisferio izquierdo pasa a ser más dominante y luego de nuevo el hemisferio derecho va primero y luego el izquierdo y así. Solo para dar una idea de la diferencia entre los dos el hemisferio derecho es intelectual y el hemisferio izquierdo es emocional lo cual significa que en ocasiones durante el día estás más involucrado intelectualmente con las cosas y luego puedes estar más implicado emocionalmente con ellas. Así que la emoción anulará el intelecto en algún momento y luego el intelecto anulará la emoción en otras ocasiones pero no están en armonía entre sí. Tratar de introducir una nueva creencia en un cerebro donde los dos hemisferios no están en armonía es resistido por el cerebro. En cambio durante los primeros siete años de vida los hemisferios del cerebro están más sincronizados y es por eso que los niños pueden descargar tres idiomas al mismo tiempo. Llegan incluso a vivir en un hogar donde la gente habla tres idiomas. Un niño de cinco años puede aprender los tres idiomas después de los siete ocho y nueve años digamos que nueve años. Ahora intenta aprender un nuevo idioma después de que tu mente se dio cuenta de que es realmente difícil. Lo que estaba pasando es que tu mente estaba en cita y tu cerebro en hemisincronización. Para lograrlo ahora los ejercicios que puedes hacer se llaman gimnasia cerebral y son parte de la programación neurolingüística. Puedes hacer ejercicios que causen que ambos hemisferios del cerebro se disparen al mismo tiempo lo cual hace que funcionen en sincronía. Si haces estos ejercicios por ejemplo que implican cruzar las piernas y los brazos para que tu brazo derecho esté en el lado izquierdo de tu cuerpo y el izquierdo en el derecho y viceversa estos ejercicios involucran ambos hemisferios del cerebro. Así que si mientras los haces afirmas esta declaración me amo a mí mismo entras en el ejercicio para que tu cerebro esté en hemisincronización. Luego te dices a ti mismo me amo a mí mismo y vas a sentir la desarmonía de inmediato porque la mente es subconsciente disiente de esa creencia porque todos los programas son casi como una estática que insiste en que algo está mal cuando lo dices. Pero la segunda vez que lo dices tus programas están menos estáticos menos en desarmonía la tercera vez están aún menos y la cuarta mucho menos y solo te ha llevado cinco seis o siete minutos hacer esto. En algún momento te darás cuenta de que no hay resistencia a nada es como si tu mente subconsciente dijera vale y tu mente subconsciente va a decir ahora que más tienes me gusta está bien ha cambiado la creencia para saberlo entonces vuelvo a hacer la prueba muscular ahora digo me amo a mí mismo antes mi brazo se cayó porque mis músculos se debilitaron al no creer en esta declaración esta vez digo que me amo a mí mismo y mi brazo se va a mantener fuerte cambió mi subconsciente ahora acepto el nuevo estado y esa es la parte genial porque una vez instaurada la creencia no tienes que reinstaurarla o reescribirla de nuevo se mantendrá así y si no te gusta la forma en que has hecho la declaración y esa es la parte más difícil del trabajo debes instaurar una aseveración que realmente produzca los resultados que estás buscando y como esa declaración es inherente se puede cambiar más tarde si no te gusta por lo que no estás involucrando tu psicología ni tus creencias provenientes de otras personas es irrelevante lo que pasó tu historia y tu vida anterior ni siquiera tienes que regresar allí solo tienes que preguntarte cuál creencia quieres crear y esa es la parte más difícil porque la mente subconsciente que mencioné antes es como un niño precoz de 5 años y tienes que hacer una declaración que un niño de 5 años pueda entender porque si no puedo explicarlo a un niño de 6 años no soy un buen maestro bueno ahí lo tienes es por eso que tienes que llegar al subconsciente tienes que estar en ese nivel en particular y ser muy preciso con tu declaración si digo quiero más dinero y tienes un niño de 6 años a quien acabas de decirlo adivina qué el niño de 6 años va a su habitación busca la alcancía la abre encuentra algunos centavos y dice aquí tienes hay más dinero te das cuenta de que no te explicaste bien no dijiste 100 mil dólares solo dijiste más dinero si digo quiero estar más sano qué hay de malo en esa afirmación te voy a dar un ejemplo de mi programa personal quiero estar sano en un año revisé mi programa y mi programa lo que había dicho fue quiero estar sano nunca en tal o cual año en otras palabras no se puede proyectar voluntad lo que voy a desear tiene que estar en tiempo presente como si lo tuvieras en este momento donde hay como una especie de conflicto mental si no estás bien si tienes alguna enfermedad como el cáncer y dices estoy sano eso suena absurdo pero en realidad lo que estás haciendo es poner un programa en tu mente y una vez que el programa está instalado adivina qué el cuerpo no está sano pero la función de la mente es hacer todo cuanto esté a su alcance para devolverte la salud para que la ayuda de tu cuerpo coincida con la declaración de la creencia es lo mismo que cuando napoleon hill estaba hablando del poder de la creencia te lo propones y puedes lograr lo que quieras por ejemplo hablaste de hacer más dinero y una vez que programas la mente subconsciente para pensar que ya has hecho digamos 100 mil dólares tu mente entonces se abre a nuevas posibilidades de oportunidades que nunca habrías visto si tu mente estuviera pensando de otra manera sí déjame darte otro ejemplo porque la mayoría de la gente ha tenido esta experiencia lo cual te dará una idea de la relación entre el subconsciente consciente y la creatividad alguna vez te has sentado a leer el periódico y lo abres pero antes de concentrarte en una palabra a la derecha o al final de la página te ha llamado la atención y te has interrumpido para leer eso esa es una gran experiencia te diré lo que representa cuando abres el periódico en ese segundo que abres el periódico el subconsciente escanea cada palabra en ambos lados del periódico ya sabes buscando lo que sea importante para ti lo que sea que esté en tu programa que sea personal en relación con tu carrera o donde sea que hayas nacido etc así encuentras un conjunto de palabras que son particulares para ti la función de la mente era mirar todos los datos decir oh dios mío aquí hay algo relevante para ti y traerlo a tu atención para que entonces la mente consciente lo vea mientras que la lentitud de la mente consciente se refleja en el hecho de cuánto tiempo te tomó encontrarlo y por qué es relevante porque miras el mundo abres los ojos ves todo si hay cosas por allí que podrían ayudarte en llegar a un destino pero tu mente no estaba en eso ignora cosas como las otras palabras de la página palabras que no son relevantes para ti pero si son importantes para tu destino lo que quieres de la vida que podría llevarte a donde quieres ir o donde la mente está tratando de crear ese programa que quieres para hacerte rico tu mente consciente no lo vio pero si el subconsciente reconoce que hay algo en el campo te atraerá al igual que lo hizo con el periódico para llegar a centrarse en eso así de hecho muchos de nosotros nos encontraremos mirando algo por un momento como ausentes y aunque la mente consciente era tan lenta que no entendía por qué estaba allí sabía que había una razón para ello pero no lo entendía porque no podía verlo eso nos pasa a veces pero el significado es que si pones los programas en la mente subconsciente ella verá todo en su campo instantáneamente y la parte importante de esto no es lo que acaba de ver sino que este elemento te conectará con ese otro elemento que entonces te llevará a este otro lugar como un jugador de ajedrez que está visualizando por adelantado tres movimientos en el proceso la mente consciente ni siquiera ve el primer movimiento todavía así que la idea es que si programas el subconsciente apropiadamente él te guiará y dirigirá más efectivamente y eficientemente para ejecutar lo que tu mente consciente podría hacer porque la mente consciente no es lo suficientemente poderosa o rápida para computar los datos ¿y esta modificación de cambio de creencias se puede encontrar en tu sitio web personal? sí ahí hay diferentes programas un montón de variedades donde es bueno que cada uno busque dependiendo de su sistema de creencias ¿esto puede ser hecho por ti mismo o necesitas a alguien que te lo facilite? no puedes hacerlo por ti mismo pero primero debes advertir una experiencia del proceso así que en otras palabras la idea es sí puedes leer un libro sobre cómo pilotar un avión pero no voy a entrar en el avión porque el maestro ya ha estado allí la psique dice que así es como funciona el proceso ahora tienes una experiencia puedes ir a casa y hacer tus propias pruebas musculares con relación a las creencias creencias que pueden cambiar tu vida ello funciona tan increíblemente que me llevó a mi tercer libro y lo que ha sucedido en mi vida es que pasé a un mundo en el que honestamente tengo que decir que si hay un cielo yo soy el tipo que cree que ese cielo está aquí y ahora no busco una vida después de la muerte si quieres alegría amor creatividad experiencias y sensaciones esto es por lo cual tienes un cuerpo fue interesante porque yo no era espiritual cuando empecé mi búsqueda de la comprensión de la biología celular me percaté de que el cerebro de las células no era el núcleo sino la membrana cuando me di cuenta de eso y empecé a entenderlo como operador reconocí que el control de la célula provenía del entorno exterior y de que cada uno de nosotros tiene un conjunto único de identificación de receptores en nuestras células que nos distinguen de cada uno de los otros esta es la razón por la cual no podemos intercambiar órganos porque si pones tus partes en ese otro cuerpo el sistema inmune leerá el sonido y dirá esto no es nosotros y se deshará de él como dije hay un conjunto de antenas receptoras de proteínas en la membrana que recibe señales y me di cuenta en ese momento de que la identidad viene de afuera a través de esas antenas las antenas en la superficie exterior de las células y lo que entonces cambió profundamente mi vida en ese momento fue no ser espiritual aunque reconociendo ahora que 2 más 2 son 4 en el sentido de la mecánica y la biología me dije oh dios mío debo ser espiritual porque el asunto no está adentro sino afuera de mí me hice a mí mismo una simple pregunta me dije si tengo un espíritu y un cuerpo ¿por qué no ser solo un espíritu? y la respuesta es simplemente divertida y en última instancia profunda la respuesta la respuesta que obtuve vino de mí mismo y la célula me hizo una pregunta Bruce si solo eres un espíritu ¿a qué sabe el chocolate? y me percaté de que el cuerpo es un traje de realidad virtual las células la biología y los mecanismos del cuerpo convierten las experiencias de la vida a través del sistema nervioso en señales vibratorias de modo que la luz entra en tu ojo pero el cerebro la convierte en una emisión vibratoria el sabor llega a tu boca pero el sabor es una frecuencia vibracional transmitida por el sistema nervioso así me di cuenta de que básicamente mi identidad se capta como una transmisión a través de estos receptores pero mis experiencias de vida son enviadas de vuelta a mí y por lo tanto ¿a qué sabe el chocolate? bien un espíritu no tiene células que tomen la química del chocolate y lo descompongan en sus componentes químicos y le den una frecuencia vibratoria a cada uno de los componentes individuales de modo que puedas identificarlo porque necesitas del receptor de prueba de repente me di cuenta de que todas nuestras experiencias de los sentidos ya sabes el tacto el gusto la visión el sonido las presiones las emociones todo esto es el resultado de un traje biológico de realidad virtual un atuendo donde mi identidad se introduce y luego puede conducirlo de modo que nos estamos quedando sin tiempo aquí pero solo voy a añadir esta analogía porque de nuevo la analogía hace la historia y es así no puedo ir a Marte no puedo enviar a nadie allí pero me gustaría saber cómo es vivir en Marte y puedo enviar una máquina así que envié una cosa llamada un rover de Marte como un pequeño go-kart con un montón de antenas de lujo y cosas así y que tiene sin embargo cámaras tiene sensores químicos para degustar tiene sensores para leer la temperatura tiene todos estos dispositivos sensoriales que recogen información sobre Marte y recogerla de una manera que pueda entender cuántos grados es la temperatura cuál es la composición química cuánta sal así es como funciona hay un tipo en la NASA que conduce el vehículo él no está allí pero envía una señal recogida por la antena del dispositivo y mediante esa información mueve al vehículo a la izquierda o a la derecha nosotros somos rovers en la tierra entramos en este cuerpo y nos movemos y las respuestas sensoriales son enviadas de vuelta a la misma fuente así logro mi conocimiento espiritual mi conocimiento físico mi conocimiento sensorial voy a concluir con esto la mayoría de la gente piensa que uno muere y luego su alma va a algún lugar llamado especialmente cielo me gustaría sugerirles un enfoque completamente diferente un enfoque para la generación milenaria si me lo permiten eso es una tontería planteo que nacimos para entrar en este traje de realidad virtual a fin de ver cómo es la vida para sentir amor sentir dolor y para crear un mundo y hacer todas estas cosas y que esta es nuestra vida esta es nuestra experiencia cuando estás en el cuerpo estás mejorando el espíritu esto es más que hacer chocolate el espíritu puede hacer el cuerpo y básicamente dice que estamos aquí para crear y disfrutar de la vida y la creación si no fuera por los malditos programas que nos llevaron fuera de la pista cuando usted no está operando los programas y ese si es el punto ¿qué estamos creando? estamos creando el cielo en la tierra esa era la intención original esa era la idea por eso vinimos aquí para tener estas experiencias de vida para ser creativos y para navegar por el mar del sur y saber cómo es eso hacer todas esas cosas diferentes pero hemos desperdiciado un montón de nuestra vida viviendo los programas de otras personas destruyendo el medio ambiente en el proceso destruyéndonos a nosotros mismos dejando a los habitantes del milenio una visión del mundo que se pregunta ¿qué ocurre aquí? ni siquiera puedo empezar en este mundo porque todo se está cayendo a pedazos y voy a esto simplemente el mundo solo puede mantenerse por un tiempo mientras una gran cantidad de personas se aferren al sistema existente pero en este momento los milenials constituyen el 50% o casi de la población ¿por qué es ello relevante? porque ellos no se aferran al sistema el sistema puede caer en cualquier momento que los milenarios junten sus cosas y decidan que es el momento de hacer política lo cual significa que podrían usar este gobierno y expulsar a todas las cabezas de porquería que están ahora mismo allí y poner en su lugar a gente que se relacione con ellos desafortunadamente los milenials están atrapados en una situación donde se dicen pobre de mí no tengo trabajo no puedo hacer dinero no puedo permitirme poner a todo el mundo en mi contra todos ustedes están allí sentados todo esto es potencial es solo eso potencial pero si se juntan y ponen su voto en una urna cambian el mundo entero esto es de lo que se trata la evolución porque la generación de los milenials no es una generación local es una generación global ellos tienen el desarrollo de ese sistema nervioso llamado internet que es lo que impidió la evolución de la humanidad hasta este punto porque todo el mundo antes era individual pero ahora todo el mundo está conectado eso significa que nos estamos moviendo hacia la próxima evolución y esa evolución es el hombre es el equivalente a una célula en el cuerpo de un super organismo llamado humanidad y en este momento la humanidad está sufriendo de la enfermedad autoinmune las células que se están matando entre sí bueno la enfermedad autoinmune mata en biología eso significa autodestrucción estamos sufriendo la autodestrucción pero se trata realmente de que la gente arcaica que se aferra al control con sus viejas creencias su anticuado que hay para mí es un mundo quejumbroso la supervivencia del más apto que se friegue el otro puedo tener todo y puedo tener 60 mil millones de dólares y tú no tienes nada y eso es justo esa es la creencia del viejo mundo que simplemente está matándonos pero los millennials no se lo creen ellos están conectados tienen una visión de un mundo global con una intención global de crear un jardín y vivir en ese jardín tienen las tecnologías para crear todas las industrias nuevas y volver a convertir la tierra en un jardín y no va a ser precisamente los viejos los que lo hagan en absoluto es la generación del milenio aunque la mayoría de los millennials se perciben como perdidos en el sistema ni siquiera lo ven pero pueden superar a los otros cuando decidan programar un control ese es mi mensaje que nos estamos moviendo en un mundo global lo cual significa que cuanto sucede en mi lado del mundo impacta a la gente al otro lado del mundo por lo tanto tengo que entender cómo mi vida puede crear armonía y entonces sus vidas también crearán armonía y cuando 7 mil millones de personas creen esa armonía el planeta se convertirá en el cielo en la tierra ese es mi deseo y mi visión de futuro soy el maestro puedo controlar mi vida vamos a deshacernos de esa programación obsoleta vamos a conseguir estas píldoras rojas y vamos a triunfar porque este viejo programa es la muerte y hay una vida impresionante en frente de nosotros vamos a deshacernos y vamos a deshacernos